El agua a bordo es vida. Piensen que el abastecimiento de agua al barco se lleva a cabo principalmente por tres sistemas. Uno, abastecimiento por sistema de agua del puerto, del propio puerto, abastecimiento mediante barco cisterna o abastecimiento por agua de mar. Algunos barcos por problemas cuantitativos poseen realmente dos sistemas. Por un lado, el sistema propio de agua potable y por otro lado, el sistema de agua para lavar, que tiene que estar rotulado perfectamente que ese agua es no apta para beber. En estos buques no puede haber ningún tipo de conexión entre el agua no potable y el sistema de agua potable. ¿Por qué? Porque según las guías sanitarias de la OMS, tras un estudio llevado a cabo por Rooney et al en el año 2004, se han dado multitud de brotes de enfermedades hídricas en buques, causadas pues principalmente por la ingestión de agua contaminada con patógenos. En el menor de los casos, se dan casos de enfermedades por contaminación del agua con productos químicos, pero ese es el menor de los casos. Los requisitos exigidos del agua destinada al consumo humano en buques son, por un lado, no tener gérmenes capaces de producir enfermedades, por otro lado, no tener productos químicos nocivos y por último, su aspecto, color, sabor y olor han de resultar agradables al paladar. La calidad del agua a bordo está limitada principalmente por dos factores. Primero, la calidad del agua que tenga en los puertos. Y segundo, las condiciones de almacenamiento y purificación dentro del buque, que van a depender de nuestra propia gestión como tripulante. En cuanto a la calidad de agua en los puertos, pues van a depender de las normas, de las guías de calidad de agua potable de la OMS, que fueron dadas en el 2011, o alguna norma más estricta. En el caso de los puertos españoles, pues vamos a depender del Real Decreto 140-2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Para hablar de la gestión del agua a bordo, tenemos que hablar de la cloración. ¿Por qué? Porque es el sistema más sencillo, más práctico y más seguro y más económico. Actualmente, algunos buques, la mayoría de ellos, disponen de plantas de desinfección automatizadas, que hacen posible una buena calidad del agua, consiguiendo pues menos de un coli por cada 100 mililitros. Es importante volver a reseñar que el agua a bordo es nuestra agua y es nuestra responsabilidad, por lo que tendremos que comprobar y chequear su funcionamiento diariamente. De hecho, nos obligan a que cada día se haga un análisis de la concentración de cloro en aguas, para asegurar la calidad que tiene. Los métodos de análisis de cloro libre residual hoy en día son muy variados y algunos son más específicos que otros. En el buque va a priorizar la velocidad del análisis y se busca pues un valor aproximado. Por eso se utilizan mucho los kits rápidos como el que vamos a utilizar. La concentración de cloro residual ideal debe de estar entre 0,2 y 0,5 miligramos litro. Recordar que es peor un agua sin cloro que un agua con exceso de cloro, ya que el exceso de cloro en agua va a producir un cambio en la calidad organoléptica, nos va a saber un poco mal, pero que se puede llegar a desclorar con carbono activo que está disponible dentro del buque en los botiquines, pero el defecto de cloro en agua nos va a producir un posible brote de enfermedades hídricas y eso sí que es peor, porque algunas enfermedades hídricas son mortales. Para el análisis de cloro libre residual en el agua de nuestro tanque, vamos a utilizar un kit rápido de análisis. Para ello tendremos una planilla con la colorimetría, un reactivo y un vaso. Al ser un kit rápido de análisis, la propia tira explica cómo se lleva a cabo la metodología del análisis. Simplemente es añadir 5 mililitros del agua que queremos analizar, añadimos cuatro gotas del reactivo y comparamos cuál es el color al que más se acerca y con eso tendríamos una aproximación de la concentración en cloro libre residual. El primer paso consiste en introducir 5 mililitros del agua de nuestro tanque en el vaso. Este vaso nos permite saber cuál es el volumen adecuado. Ahora introducimos cuatro gotas del reactivo. Y ahora por último ponemos sobre la cartilla y comparamos cuál es el color más parecido y así determinamos cuál es la cantidad de cloro libre residual que tiene nuestro tanque. En este caso, como podemos ver, el color más parecido es este amarillo, con lo cual nuestra agua tendrá una concentración de 0,5 miligramos litros de cloro libre residual. Por otro lado, el pH también es un factor muy importante a medir porque el pH va a limitar la desinfección. Si el agua es demasiado básica, es decir, si el pH es demasiado alta, menos efectiva va a ser la desinfección con cloro. El pH nunca puede ser superior a 8 para asegurar siempre una cloración efectiva. Por lo tanto, diariamente tendremos que medir el pH y el cloro dentro de nuestro tanque dentro del buque. Otro parámetro importante que tenemos que controlar del agua de nuestro tanque es el pH. Para que exista una cloración efectiva, el pH no puede ser ni muy ácido ni muy básico. Para ello tendremos disponible un medidor de pH. La metodología de uso es muy sencilla. Simplemente una vez calibrado, tendría que encender el aparato y introducirla en el agua que quiero analizar. Simplemente tendremos que ver en la pantalla cuál es el valor del pH. En nuestro caso es 8,89.